Vamos a conversar con el presidente del PJ La Plata, Lucho Lugones, presente acá en el encuentro Repensando la Política 2018, organizado por la Pastoral Social. Así que le vamos a hacer algunas preguntitas sobre el encuentro de política y también le vamos a preguntar sobre su hermano, que es nada más y nada menos que el presidente de la Pastoral Social por estos tiempos, el obispo Lugones de Lomas de Zamora. Ahora, Lucho, contanos, ¿qué pensamiento, qué reflexión te surge estando en este encuentro de Repensar la Política? Vos, que sos un hombre de la política, un animal político. Bueno, gracias por lo de animal. No, muy bueno, muy bueno, la verdad, porque las distintas vertientes del peronismo, del radicalismo, del pensamiento nacional, del socialismo, etcétera, distintos sectores han venido a plantear sus distintas visiones, perspectivas, muy fuertes los planteos de los movimientos sociales, también, obviamente, de algunos obispos, muy interesante su visión de conjunto, y bueno, el tema es cómo rescatar el país, la patria y la sociedad en este contexto social y político. Bien, este, ¿cómo estás viendo en general la política de Cambiemos, del presidente Macri? Bueno, un desastre, nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho. La verdad que, desde que él en el debate mintió arteramente para sorprender a la buena Federación Argentino, ha quedado claro que hizo todo lo contrario que dijo aquel día, o sea que el verdadero programa de gobierno que tenían pensado es el que nosotros denunciamos que iban a hacer, y desgraciadamente, para la salud social y política de nuestra Argentina, pero sobre todo los sectores más postergados, los pobres, un tema que se trabajó bastante a fondo acá en este encuentro, es un tema que realmente van a tener que soportar en sus espaldas, la carga de esta inmensa deuda y de este inmenso dolor que es la pobreza, el desánimo, y sobre todo la falta de trabajo, ¿no? La destrucción del mercado interno, creo que es lo que en términos de tiempo, junto con la deuda, va a ser lo más dañoso para todos. Vos que sos, digo, años de lucha, de encuentro, desencuentro, victorias, derrotas, digo, en este clima que está viviendo el movimiento, digamos así, el movimiento nacional, popular, progresista, digo, ¿crees que es posible que antes del 2019 haya una mesa redonda y se dejen cuestiones personales y se avance, salvo que algunos crean que tiene que ganar Macri y jueguen la de ellos en ese sentido? Digo, digo, ¿pero crees que es posible una mesa redonda y una unidad, digo, del peronismo y los otros sectores? Sí, sí, yo creo ciertamente que eso puede pasar y creo que hay que trabajar, además que es una cosa que se construye, que hay que trabajar todos los días, y estoy viendo que eso, lo decía Felipo, eso lo hace un rato, lo habrás escuchado, pero todos. Pero yo creo además que en este momento de crisis, antes de pensar en el 2018, creo, el 2019, perdón, tenemos que pensar en el 2018, que es este momento de enorme crisis y angustia de la sociedad, yo creo que los partidos políticos, independientemente que no conformen un frente o que no lleguen a un proceso electoral colectivo, conjunto, por sus distintas visiones, por sus distintas apuestas electorales o a modelos de país, creo que todos tenemos que encontrar un punto en común en este momento para exigirle al gobierno a nivel nacional, pero desde donde nos toca a nosotros, a nivel provincial y local, que cambien, que tomen con sensibilidad la situación que estamos viviendo y que podamos encontrar un punto de inflexión en este proceso de ajuste, en este proceso de degradación institucional, en este proceso de persecución política a la oposición, en este proceso también de creer que todos estamos en contra del gobierno, cuando en realidad lo que estamos es en contra de una política que ha sido tan desastrosa para todos los argentinos. Por lo tanto, me parece que hay que convocar a todas las fuerzas sociales y políticas y creemos que tenemos que tratar de plantarnos frente a este gobierno y decirle que tiene que cambiar, que el verdadero cambio es cambiar la gestión que están haciendo, tanto a nivel local como provincial. Bueno, te iba a decir las dos últimas preguntitas y la anteúltima te llevo a eso. La ciudad de La Plata, digo, te hago dos en una, digo, cómo la estás viendo y de la situación actual, cuánto crees que es culpa, digo, responsabilidad del pasado justicialista. Yo creo que nada. Creo que desgraciadamente para ellos usaron el esquema de la pesadera herencia para denigrar, para distraer, para justificar todas las medidas que estaban tomando, que obviamente tienen como consecuencia a este desastre. Este desastre se origina en este gobierno. Este desastre lo hizo este gobierno. Cuando se fue el gobierno anterior, realmente la sociedad era otra. Han cambiado para mal, estamos casi en época de preperonismo. Están queriendo volver a situaciones primitivas. Han destruido hasta los ministerios. Como un ejemplo claro de demostrar que no les importa el trabajo, que no les importa la salud, que no les importa el bienestar de la población, que solo les importa obtener dólares para fugar al exterior. Han fugado desde que está Macri 54.000 millones de dólares, más que lo que están tomando de deuda. En estas últimas corridas han fugado más de 11.000 millones de dólares, más que el último desembolso del Fondo Monetario. Y nos han esclavizado el Fondo Monetario y vamos de nuevo a un camino de ajuste sistemático en perjuicio de los trabajadores y de los sectores sociales. Vienen los tarifazos. ¿Y en La Plata el lucho? La Plata, la verdad que es consecuencia de esto. El Intendente de La Plata ha sido un apéndice, la verdad, de Vidal. Nunca ha tenido una luz propia y la gestión de él está a la luz en todos los barrios. Ni el asfalto, ni las obras, ni la luminaria, ni la recolección de basura que ha sido escandalosa. Ni lo que son, la verdad, las calles en los barrios. Es una cosa que cualquiera que circule se da cuenta que es un desastre. Pero el problema creo que hoy está en la cuestión social. El foco está en la cuestión social y en lo poco que ha hecho este gobierno para preocuparse por cuidar el trabajo. Y cuando digo este gobierno, digo el gobierno provincial y municipal para cuidar el trabajo de los platenses y de su región. Más bien están tratando de destruir el trabajo, como lo estamos viendo con Asticiero, con la represión sistemática y violenta. Realmente creemos que están persiguiendo también en la ciudad de La Plata a los dirigentes políticos. El caso de la persecución que han hecho los dirigentes del peronismo es muy grave. Pero también la persecución que han hecho a figuras institucionales muy importantes en La Plata, como el juez Arias, que ha sido destituido de mala manera por una situación, de manera avergonzante, cuando se defendían los intereses del pueblo en su conjunto. De manera que a mí me parece que este gobierno ha sido muy nefasto y por eso creo que hay que convocar a todos los sectores del campo nacional y popular a una verdadera gesta para recuperar con mucho esfuerzo la situación en nuestra zona. Y además quiero decir otra cosa. Los dirigentes políticos y sociales, pero sobre todo los movimientos populares, estamos haciendo un gran esfuerzo para la contención social. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que no haya ningún disturbio, para que no nos provoquen un desastre en el cual nosotros sabemos que siempre los cuerpos, las vidas las ponemos los militantes del movimiento nacional y popular. Así que estamos exhortando permanentemente a nuestros cuadros, a nuestros compañeros, a nuestros militantes, a trabajar en la paz social. Pero obviamente también comprendemos fuertemente la indignación y por eso la importante cantidad de movilizaciones que hemos tenido en nuestra ciudad. La verdad es un desfile permanente y constante de los sectores que reclaman. Pero siempre trabajamos y hacemos un esfuerzo para que tratemos de cuidar la paz social. Y por último, te voy a complicar la vida. Háblame de tu hermano, de Monseñor Lugones, de Jorge Lugones. No, ¿qué puedo decir? Él sufre de las consecuencias de un Papa que es un punto de inflexión a nivel mundial entre el pensamiento del neoliberalismo, del mundo globalizado financieramente, que lo único que le interesa es la plata, el dinero, los intereses económicos por sobre la vida y la humanidad de la gente. Y un Papa Francisco que ha puesto una línea, un límite, con un pensamiento humano, no solo cristiano, un pensamiento que trasciende al propio cristianismo, al propio catolicismo, sino que se expande hacia un mundo que está ávido de recuperar la humanidad, de recuperar los criterios de valores de convivencia social. Y por lo tanto, creo que ha sido atacado muchas veces por su pensamiento, por decir lo que piensan, cómo ha sido atacada la Iglesia en su conjunto en este último tiempo, precisamente por fijar una posición. Y obviamente, los trolls, los mecanismos de ataque del gobierno sistemático han alargado algunas cosas espurias, como para agredir y dividir, pero que no hacen mella. Por ejemplo, el suelo de los obispos o cualquier cosa de este tipo que sean simplemente distractivos para romper, para dividir, para fragmentar. Y creo que por eso nosotros estos encuentros sirven muchísimo para ahondar en la unión, en el encuentro, en la confluencia de los sectores de buena voluntad, de buen interés, de buena fe, tanto como vos ves acá sectores sociales, dirigentes gremiales, dirigentes políticos de diversos partidos, etcétera, que muestran este espíritu, esta buena voluntad en construir de nuevo una patria que pueda ser vivida por todos. Gracias.